Porque para que esto se vuelva a reconstruir, Moisés, es imposible. Va a llevar mucho tiempo, nunca nos imaginamos ver el puente de la democracia en la cuna, donde él nació, en el río Ulúa. Algo histórico, se puede observar a ambos extremos del puente, el cariño que le tiene la gente también a este puente. Está llegando de distintos barrios y colonias de la ciudad para venir a ver cómo ha quedado el puente de la democracia. Ya las autoridades, tanto el bombero, Policía Nacional Preventiva, y todos se encuentran aquí, donde se ha ido el centro. La parte principal del puente de la democracia está en las aguas. Está caída, está justamente en el agua. Bueno, estas son las imágenes que podemos mostrar a nivel internacional. Nosotros, Teleprogreso, tranquilo. Ahí pueden traer los carros a la agua. Sí, en otras ciudades también se están recortando muchos daños materiales. Este sismo que ha dejado cuantiosas pérdidas en Honduras. Sí, en el mismo país, Guatemala, según información tenemos. Muy bien. Bueno, antes de las 12 de la noche, minutos antes de las 12 de la noche, ya había habido un pequeño movimiento sísmico. Antes de las 12. Ya había habido. Ya alguna gente lo habíamos sentido. Algunos cuadros de algunas cajas se habían caído. Pero nadie lo tomó en serio. A las 2.20, 2.22, 2.24 en diferentes relojes sucedió lo que sentimos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, estas son las imágenes que estamos viendo nosotros de lo que acontece. Estamos y podemos enfocar la parte de abajo del otro puente nuevo, el paralelo. Bueno, vemos también cómo se separó un poquito la base de lo que es, pues, ya directamente el puente. Lo que se siente es preocupante porque no hay paso ni para un lado ni para otro. Las autoridades han decretado la cancelación del paso vehicular tanto a San Pedro Sula como hacia el Progreso u otros sectores. Porque está dañada también en la parte ya entrando a la ciudad del Progreso, está dañado el puente nuevo. Hay unas fisuras que tiene y debido a esto, hasta que se haga un registro, un chequeo completo, se va a poder autorizar por parte de las autoridades. Podemos observar ahí al encargado de la Policía Nacional Preventiva, que en el momento está siendo entrevistado por los medios de comunicación nacional. El comisionado Manuel Escobar también está ahí. Y Alparo también todos están presentes porque esto es algo que preocupa de lo que ha sucedido. Y repetimos, de distintos barrios y colonias están llegando aquí porque, aparte de que es un puente insigne, un puente...